Un hombre pide ayuda a un cachorro de lobo que lloraba y a su madre moribunda. Luego, ocurre algo increíble. En el corazón de un frondoso bosque ganadiense, un hombre llamado Oliver se encuentra en una escena desgarradora. Una loba moribunda atrapada en una trampa y varios cachorros de lobo llorando desesperadamente. Con valentía y compasión, Oliver se embarca en una misión para salvar a la madre y reunirla con sus cachorritos. ¿Quieres saber qué ocurrió? ¡Quédate conmigo! La historia que te contaré hoy ocurre en el corazón de un bosque canadiense, un lugar donde la naturaleza se muestra en su forma más cruda y hermosa. Aquí, entre los árboles altos y las aguas cristalinas, vive nuestro protagonista, Oliver. Oliver es un hombre de carácter fuerte pero de corazón amable. Su rostro curtido por el sol y sus manos callosas son testigos de las muchas batallas que ha librado contra la vida. Antes de retirarse a su cabaña en el bosque, Oliver era un médico a la ciudad, pero el bullicio de la ciudad y el estrés de la vida moderna lo llevaron a buscar la paz en la soledad del bosque. De hecho, es un hombre de pocas palabras, pero sus acciones hablan más fuerte que cualquier discurso. Su amor por la naturaleza y su respeto por todas las formas de vida son evidentes en la forma en que vive su vida. Un día, mientras Oliver estaba sentado en su porche disfrutando del canto de los pájaros y el susurro del viento a los árboles, un sonido extraño rompió la tranquilidad del bosque. Era un aullido débil y lleno de dolor. Oliver se puso de pie. Su rostro se endureció y dijo en voz baja, «Algo no está bien». Con una determinación tranquila, el hombre se adentró en el bosque siguiendo el sonido del aullido. No sabía qué encontraría, pero estaba decidido a ayudar de cualquier manera que pudiera. «La naturaleza puede ser cruel a veces», murmuró Oliver, «pero no significa que debamos serlo nosotros». Y así, con un corazón lleno de coraje y compasión, el viejo médico se adentró en el bosque dispuesto a enfrentar lo que fuera que la naturaleza le tuviera reservado. A medida que Oliver se adentraba en el bosque, el aullido se volvía más fuerte y más desesperado. Finalmente llegó a un claro donde encontró la fuente del sonido, un lobo gigante, su pata atrapada en una trampa de acero. El lobo parecía exhausto, su pelaje estaba desordenado y sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y resignación. Oliver se quedó paralizado por un momento, conmocionado por la escena que tenía delante. «No te preocupes, amigo», murmuró, «estoy aquí para ayudarte». Pero cuando intentó acercarse, el lobo se asustó y tiró de la cadena de la trampa, gruñendo y mostrando sus afilados dientes. Oliver retrocedió, consciente de que un animal herido y asustado podía ser peligroso. Fue entonces cuando lo notó, el lobo era una hembra y sus pezones estaban hinchados y llenos de leche. El hombre sintió un nudo en el estómago al darse cuenta de lo que eso significaba. «¿Tienes cachorros?», susurró, mirando a la loba con una nueva comprensión. «Y deben estar esperándote». La situación se volvía más urgente. Oliver sabía que tenía que liberar a la loba de la trampa y encontrar a sus cachorros antes de que fuera demasiado tarde, pero también sabía que tenía que hacerlo con cuidado para no asustar más a la loba ni ponerse en peligro. El tiempo jugaba en su contra, pues los cachorros no sobrevivirían mucho tiempo sin su madre. La leche materna no solo les proporcionaba nutrición, sino también los anticuerpos necesarios para protegerlos de las enfermedades. Sin su madre, los cachorros estaban condenados y él no iba a permitir esto. Pero liberar a la loba de la trampa era un desafío en sí mismo. Aunque parecía agotada y herida, un lobo era un animal salvaje y poderoso, capaz de causar daño grave si se sentía amenazado. Oliver sabía que tenía que proceder con cuidado. Respiró hondo, reuniendo su coraje. «Está bien, amiga», murmuró extendiendo lentamente la mano hacia la pata atrapada del lobo. «No te haré daño». Para su sorpresa, el lobo no reaccionó. Sus ojos, llenos de miedo y confusión, nunca dejaron la cara de Oliver, pero no hizo ningún intento de morder o alejarse. Aprovechando esta oportunidad, el hombre tocó suavemente la trampa, estudiando su mecanismo. Con un suspiro de alivio, se dio cuenta de que podía abrirlo. Con un movimiento rápido pero cuidadoso, liberó la pata del lobo de la trampa. El lobo aulló brevemente. Luego se quedó quieto mirando a Oliver con lo que parecía ser una mezcla de sorpresa y gratitud. Con la loba liberada de la trampa, Oliver sabía que el siguiente paso era tratar sus heridas. Con cuidado y manteniendo una distancia segura, condujo al animal de vuelta a su cabaña. Aunque asustada, la loba parecía entender que Oliver no quería hacerle daño y lo siguió. Una vez en la cabaña, el médico se puso a trabajar. Su formación médica, aunque principalmente centrada en humanos, le proporcionó los conocimientos básicos necesarios para tratar las heridas de la loba. Limpió la herida con agua limpia, aplicó un anestésico suave y luego vendó la pata con cuidado. Aunque la pata de la loba estaba herida, afortunadamente no estaba rota. Esto, junto con el hecho de que la loba era joven y fuerte, le daba esperanzas a Oliver de que se recuperaría. Ha sido muy valiente, le dijo a la loba, acariciando suavemente su cabeza, y tus cachorros deben estar muy orgullosos de ti. Mientras la loba descansaba, Oliver se sentó a su lado observándola. Aunque estaba agotado, no podía dejar de preocuparse por los cachorros de la loba. Sabía que su trabajo aún no había terminado. Tenía que encontrar a los pequeños y hacerlos de vuelta con su madre. Después de asegurarse de que la loba estaba cómoda y segura en su cabaña, Oliver se puso su chaqueta y se preparó para la siguiente parte de su misión, encontrar a los cachorros. Con su linterna en mano y su mochila llena de suministros, se adentró en el bosque. El hombre había aprendido a rastrear durante su breve tiempo en el ejército canadiense, y esas habilidades le resultaron útiles ahora. Siguió las huellas de la loba, buscando cualquier signo de los cachorros. Finalmente, después de lo que parecieron horas, encontró una cueva oculta entre los árboles. En ese momento supo que había encontrado el hogar de los cachorros. Pero los cachorros, entrenados para permanecer en la cueva hasta que escucharan a su madre, no salieron a pesar de los llamados de Oliver. Intentó imitar el aullido de la loba, pero sus intentos solo parecían asustar a los cachorros más. Finalmente, después de varios intentos, un cachorro salió de la cueva. Probablemente estaba hambriento y buscaba a su madre. Pronto, los otros cachorros siguieron al primero. Oliver los recogió con cuidado, colocándolos en una bolsa para poder llevarlos de regreso a su progenitora. Una vez que se aseguró de que no quedaban más cachorros en la cueva, él comenzó el camino de regreso a la cabaña. A medida que se acercaba, la loba comenzó a aullar. Oliver dejó a los cachorros con su madre, esperando que su olor no hiciera que la loba los rechazara. Para su olivio, la loba reconoció a los cachorros de inmediato. Comenzó a lamerlos, limpiándolos y reconfortándolos. Oliver se retiró, dejando a la pequeña familia reunida una vez más. En los días siguientes, el viejo médico se convirtió en una especie de padre adoptivo para la loba y sus cachorros. Les traía comida y agua, asegurándose de que tuvieran todo lo que necesitaban. Incluso, dejó la puerta de su cabaña abierta para que los cachorros pudieran entrar a calentarse cuando hacía frío. Pero un día, cuando Oliver regresó de una de las caminatas, encontró un grupo de lobos en su jardín. Su corazón se detuvo por un momento, temiéndolo peor. Pero entonces, la loba que había estado cuidando emitió un ladrido, y para su sorpresa, los otros lobos se retiraron. Parecía que la manada de la loba había venido a buscarla. En ese tiempo que estuvo con él, la loba sanó su pata y volvió a moverse con la gracia y agilidad de antes. Llamó a sus cachorros y todos se levantaron y la siguieron. Oliver los observó desde la puerta de su cabaña. Una mezcla de tristeza y orgullo llenaron su corazón. Adiós, amiga, murmuró viendo cómo la loba y sus cachorros desaparecían entre los árboles. Sabía que era el final de su tiempo con ellos, pero también sabía que había hecho lo correcto. Había ayudado a una madre a volver con sus cachorros y había dado a una familia la oportunidad de estar juntos de nuevo. Y así, mientras el sol se ponía y el bosque volvía a su tranquila rutina, Oliver se quedó allí, en la puerta de su cabaña, escuchando los ecos lejanos de los aullidos de los lobos. Era una canción de libertad, de supervivencia y de un amor que trasciende las barreras entre las especies. Oliver comprendió que la loba y sus cachorros se iban para siempre. Desde ese entonces, nunca volvió a ver a la manada, a la loba ni a los cachorros, pero sabía que su intervención había salvado la vida de la loba y sus pequeños. Esta historia nos recuerda la interconexión de todas las formas de vida y la responsabilidad que todos compartimos para proteger y preservar la naturaleza. Oliver, a través de su valentía y compasión, nos muestra que cada acto de bondad, por pequeño que sea, puede tener un impacto significativo. Este fue el video del día de hoy. Esperamos que realmente te haya gustado, pero ahora te toca a ti responder estas preguntas y participar en el debate. ¿Qué aprendiste de esta historia? ¿Te gustó lo que hizo Oliver por esta familia de lobos? Deja tu opinión a los comentarios. También puedes aprovechar y dejarnos tu me gusta para que sepamos que te está gustando nuestro contenido y sigamos haciendo más videos de este tipo. Nos vemos y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!